Hola, bienvenidos otra vez a mi canal VerdeCactus, yo soy Barbz y hoy estaremos hablando sobre la Calancoe Hola, bienvenidos una vez más a mi canal VerdeCactus, yo soy Barbz y hoy estaremos hablando sobre la Calancoe conocida como Orejas de Burro, estará hablando sobre sus cuidados, un poco sobre su información, cómo propagarla, cómo regarla, en dónde mejor tenerla, etc. Les voy a ir explicando en un voiceover mientras voy trasplantándola, ya que mis vecinos me están mirando, a lo mejor están pensando que estoy loca y hablando sola, así que vamos a comenzar. Bye Ok, comenzamos con la descripción de la Calanchoe La Calanchoe Gastonis Bonieri Orejas de Burro Calanchoe Gastonis Bonieri es una atractiva planta suculenta de gran porte de la familia botánica Crasilacea, además se encuentra ubicada en la creación Brio Filum del género Calanchoe por su típica formación de plantas hijas en el borde de las hojas Esta especie es oriunda de Madagascar, pero su valor ornamental ha permitido su presencia en casi todo el mundo Las suculentas orejas de burro se caracterizan por tener un crecimiento vertical de más o menos 50 centímetros de altura y presenta un tallo algo grueso que se observa cuando pierde algunas hojas Las hojas son muy grandes, vistosas y se disponen a puestas en los tallos Además son más largas que anchas, más o menos 25 centímetros de largo por aproximadamente 6 centímetros de ancho Tienen el borde cerrado y se pliegan en su región central cuando las hojas son más jóvenes Las hojas más antiguas pueden llegar a perder este surco por el peso que ejercen las plantas hijas en los bordes La coloración de las hojas en lugares algo expuestos a la luz solar es verde con manchas pardas oscuras Presente en casi todas las áreas de hojas Si la planta es expuesta durante muchas horas al sol intenso, las hojas pueden tomar una coloración pardusca En lugares umbríos, las hojas se tornan pálidas La floración se manifiesta con la formación de una inflorescencia racimosa en corimbo Que es sostenida por un tallo floral de más de 25 centímetros de altura Las flores tienen forma de campana con su región basalma ancha, parece inflada Que es su extremo La coloración del cáliz es verde rojiza y esta mide unos 3 centímetros o más de largo La corola de las flores amarillas, verde o roja, verdosa y mide unos 3 centímetros de largo Además de que todas las flores cuando abren apuntan al suelo Las orejas de burro son muy fáciles de mantener en el jardín Siendo considerada una de las especies más resistentes de la sección briofilum Después de la planta Calancoe daigremontiana y Calancoe laetivirens La iluminación al igual que todas las especies de género Esta planta necesita mucha iluminación ¡Uy iluminación! ¡Es un río! Mucha iluminación para crecer saludable y florecer cada año No se recomienda exponerla todo el día al sol intenso Pero agradece más o menos unas 9 horas diarias de sol Evitar cultivar en lugares con poca iluminación Porque el crecimiento disminuirá y las hojas se tornarán pálidas O sea, no van a tener color, no se van a ver los puntitos marroncitos negritos que tiene La temperatura debe crecer en climas con temperaturas cálidas o frescas La temperatura nunca puede estar súper fría porque se puede morir Si se cultiva en lugares donde los inviernos son fuertes Se debe proteger en un invernadero o bajo calefacción El sustrato tiene bastantes variedades Crece en una amplia variedad de sustratos con la propiedad de que todos sean muy permeables El estancamiento del agua para esta especie es mortal Las raíces se pudren si se mantienen con bastante agua Su frecuencia de riego riega cuando la tierra se seca por completo El riego debe ser profundo, directo sobre la tierra No se recomienda mojar mucho las hojas para evitar plagas y hongos En invierno se debe regar mucho menos para evitar pudriciones Como toda planta siempre va a haber plagas y enfermedades Pero esta es muy resistente a las plagas Aunque puede ser atacada por la famosa cochinilla Los ácaros y los pulgones La humedad prolongada O sea, el riego excesivo Es la principal muerte de esta plantilla Con pudriciones mortales ¿Qué? Se recomienda eliminar hojas secas y flores marchitas Para evitar la aparición de parásitos o hongos La multiplicación es una especie muy fácil de reproducir a partir de hojas o plántulas Que surgen en el borde de estas Si no se dieron cuenta En el video les mostré Como unas hojitas saliendo de las puntitas de la hoja Esas son las plántulas Las plántulas deben ser extraídas cuando comiencen a formar raíces Y tengan una talla adecuada Más de cuatro hojas Estas son fáciles de retirar con las manos Como pudieron ver ahí Los esquejes de hojas deben obtenerse con ayuda de objetos filosos y desinfectados Es una planta muy interesante Yo nunca la había visto O sea, nunca la he visto por ahí Y esa planta me la regaló mi suegro Que él estaba ayudando a hacer una mudanza o algo así Y estaban potando un montón de plantas Y él vio esa Y llamó a mi esposo para preguntar si eso era una suculenta Y me la trajo Cuando me la trajo La planta era mucho más grande Era bien super alta Pero tenían muchos hijos Que ya estaban super gigantes Y habían partido el tallo La maceta donde estaba estaba rota La tierra era un desastre Yo lo que hice fue que rápido que la obtuve La trasplanteé, le cambié todo Le saqué los hijitos Que son esos que están viendo ahí Que son grandes Y... Nada, me ha tirado un montón de bebecitos también Y... Las he tenido en el sol Como que en full sun O sea, completamente en el sol Pero desde que puse la carpa Porque el sol me estaba maltratando un poco alguna suculenta Empecé a trasplantar suculenta Cambiarles el sustrato Propagando, etcétera Y... Me dio con chequearla Y si están viendo que uso Como que es un pote de spray Eso es un fungicide En un... Fungicida Porque vi plaguitas En algunas de... Como en dos de ellas So, para no arriesgarme Les eché Les estaba echando a todas Pero... Yo las tenía en el sol Las regaba Cuando la tierra estaba seca Pero... Desde que el sol estaba dando muy fuerte Y me está maltratando alguna de mis suculenta Pues... He... He estado haciendo los cuidados Que se supone que tenga la planta Las dejo que coja solecito por la mañana Después... En las áreas que las tengo Pues... Ya por la tarde Pues hace sombrita Que ahí están bien Yo tenía una... Unas en el sol Y una yo creo Que en las... No me acuerdo cuántas eran Pero tenía De las calanchoe En sombra Y... En el sol Cogen... O sea Cuando toman el sol Se ponen Más oscuritas Y se ven los puntitos Más Que eso es lo que realmente me gusta Mientras que la... Que estaba en la sombra Estaba completamente verde Y no un verde Brillosito Sino un verde Súper pálido Un verde Un verde Pero nada Eh... Ahora que las cambié De... Una maceta más grande Voy a ver Qué tal les va Eh... Qué tanto crecen Porque son súper gigantes Ellos Es de las suculentas más grandes Que tengo ahora mismo Sin contar la aloe Sin contar la aloe Pero es súper grande Y me emocionan a ver Suculentas así Eh... Díganme ustedes Qué cabanchoe Ustedes tienen Cómo ustedes las Cuiden Si les gustaría ver Que suba más videos Sobre cabanchoe Porque tengo un montón Tengo varias especias De cabanchoe Y... También estaba pensando Si... Porque yo tengo Si ustedes han visto En mi video Yo tengo Perdón si escuchan ruido O si me distraigo Es que tengo el bebé Eh... Tengo de esas Macetas de plástico Y he estado pensando En pintarlas Pero no sé Si pintarlas De un solo color O si pintarlas De varios colores So... Escríbanme En los comentarios Que ustedes creen Que deberías de hacerle Porque Tengo Macetas de De barro Pero no tengo Tantas Como para todas Mis suculentas Y pues En verdad No quiero gastar dinero Y... Usualmente Siempre siembro en esas Porque en verdad No me molestan Utilizar las macetas De plástico Porque tengo un montón Tengo un... Un... Clóset lleno De que lleno De macetas De plástico Eh... Estaba Preguntándoles Por Instagram Si no me siguen Mi Instagram Es VerdeCactus Eh... Estaba preguntando Que tipos de video Les gustaría ver En mi canal Hay algunos Que me han dicho Que haga arreglos Que otros Que me diga Cómo yo cuido Mis suculentas Etcétera 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 Me gustaría saber Que cosas quisieran ver En el canal Así puedo saber Que a ustedes Les interesa Y... Y... No Ya no sé No sé Qué van a decir Eh... Si... No sé Pueden hacer Si quieren Para tener Una dinámica Y no Hablar ahí Lo que era En el video Porque después No sé Qué hablar Háganme Preguntas En los comentarios Ya estoy pidiendo Muchas cosas Que hablen De sus suculentas De cómo Las cuiden De qué hacer Con mis macetas Ya estoy pidiendo Mucho Pero en serio Escribanme En los comentarios Preguntas Vamos a conocernos más Háganme preguntas Y yo en los próximos Videos En el próximo video Les puedo hacer O sea Les puedo contestar Y así nos conocemos Este... Conocen un poco más de mí Eh... Pero nada Eso es todo Les voy a dejar La musiquita de fondo Porque en verdad Me comí un payaso Y no sé Qué me pasa Me está riendo Todo el día Hasta sola Pero nada Gracias por verme Y nada Les dejo El video corriendo Y nos vemos En el final Del videito Ningún final Del video Interrumpir Para decir que No se paniquen O sea Que no con el pánico Si me ven Como que Haciendo hacia las raíces No pasa nada Gente No pasa nada Las suculentas Vuelven Vuelven y echan raíces Como que Chill Eh... Las suculentas Vuelven y echan raíces Si me ven En el video Como ahora Mira Eh... Estoy cortándole Las raíces Para esto Lo que hace Es que Crezcan Raíces Más sanas Más bonitas Ayuda a la plantita A crecer Más bonita Y no le pasa nada He visto personas En videos De otros youtubers Que Los insultan Gente No insulten Muy bien Si lo hacemos Porque sabemos Que estamos haciendo Pero Porque yo lo haga Tú tampoco lo vas a hacer Pero deberías hacerlo Porque te ayuda La plantita Eh... Puedes cortar las raíces Que están feas Que estén secas Que estén podridas Y ayuda a tu plantita A ser más feliz Y tú Si la plantita es feliz Tú también vas a ser feliz Eh... Pero nada Eso era todo Lo que quería decir Antes de que Venga alguien Y me diga Eh... ¿Por qué estás haciendo eso? Pero nada Eso era todo Así que Ahora sí Bye Bye ¡Suscríbete al canal! Bueno Espero que les haya gustado El video de hoy Esto sería todo Eh... Si les gustó Dale manita arriba Suscríbase Compartan el video Y si tienen Este tipo de Kalanchoe Kalankoe Déjamelo saber En los comentarios Qué tipo de cuidado Ustedes les da Y también Díjenme en los comentarios Si les gustaría saber Sobre otros tipos De Kalanchoe Y sus cuidados Eh... Cuídense mucho Espero que estén bien Y... Bye Hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.